Es viernes 3 de agosto de 2018, ya son las 12 del día y ya está listo el avance informativo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado brinda el servicio de internet satelital beneficiando a 157 centros de salud, 19 bibliotecas públicas y 365 escuelas primarias, secundarias y telesecundarias. Igualmente está disponible para 20 plazas públicas de cabeceras municipales y 40 espacios de libre acceso ubicados en distintos puntos del Estado. La Secretaría de Salud cuenta con los comités estatales de atención al envejecimiento en los que participan 15 dependencias estatales y trabaja también en coordinación con el IMSS, con la Sedena, con el IMSS Prospera, DIF e INAPAM, además de apoyar a las instituciones que realiza actividades en beneficio de la población adulta. La Secretaría de Fomento Agropecuario y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria signaron un convenio para la integración y ubicación de la Unidad de Inteligencia Sanitaria en el Estado, que generará información como apoyo a la toma de decisiones en materia de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, previniendo también posibles riesgos sanitarios. La atleta Amadaí Pérez Carrillo ganó medalla de oro en la prueba de maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un registro de 2 horas 57 minutos 56 segundos para cerrar de esta manera la participación de los clascaltecas en esta justa que se desarrolló en Barranquilla, Colombia. En los primeros 10 kilómetros el grupo se mantuvo compacto, no obstante, en la punta destacaba Amadaí Pérez al lado de la también mexicana Adriana Zúñiga. Fue hasta los 21 kilómetros que la originaria del municipio de Hueyotlipán comenzó a apretar el paso y marcar diferencia. Pérez Carrillo, considerada la mejor latinoamericana en esta prueba de fondo, dejó a su más cercana competidora por diferencia de un minuto. El segundo lugar fue para Dailin Balmonte de Cuba, quien cruzó la meta con un tiempo de 2.59.09. El peldaño fue para Angie Rocío Orejuela de Colombia con 2.59.49 en tercer lugar. Este es mi reporte, Giovanni Valdés Lima para Ahora Noticias. Aeroméxico informó que de los 103 pasajeros a bordo del vuelo 2431, 17 aún reciben atenciones médicas, 24 ya se encuentran camino a su destino y 16 están en proceso de ser trasladados. Ante la intensa ola de calor, las autoridades francesas decretaron alerta naranja en un total de 66 de los 101 departamentos administrativos, la mayor parte del territorio de esta nación europea. Los meteorólogos preven que se alcancen e incluso se superen los 40 grados. Hasta aquí con la información, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos más tarde en la segunda emisión de Ahora Noticias en punto de las 14 horas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!